¿Qué es la gente que vino a acompañarlo? Siempre resiente, como dijo mi hermana en las palabras que dijo, siempre resentía un poco la estructura familiar y la presencia del padre en la familia, pero nosotros nunca lo vimos así, en eso tuvo mucho que ver mi mamá, porque él siempre estuvo muy apoyado, como lo dijo en sus palabras, y mi mamá tratando de hacernos notar que la ausencia se debía siempre a un bien mayor. Y este bien mayor era todo esto que hoy por hoy lo hace merecedor de este reconocimiento. Siempre me acuerdo, lo esperábamos los domingos con la comida y el tipo no venía, no aparecía, ¿y dónde estás? Llamaba por teléfono, ¿y dónde estás? Mirá, estoy comiendo en la casa de tal paciente que tenía el pollo listo y me invitaron a comer y se quedaba. Y era un domingo a las 12 y media del mediodía y él estaba haciendo domicilio y no venía a comer a casa y venía cuando venía no quería comer porque ya había comido por todos lados, en todos lados picoteaba. No había domingos al mediodía, no había domingos a la tarde, nunca lo vimos con mi hermana en ese momento como una cuestión que nos haya generado una pérdida importante porque pudimos entender que se trataba de lo que a él le gustaba. Cuánta pasión, porque esto es demostrado en que se jubiló, siguió con las distintas actividades, firme, muy activo. Sí, tremendo, mirá, y con él hablamos mucho, yo comparto su profesión, digamos, entonces hablamos muchos códigos comunes y realmente es admirable. Ahora cambió mucho y si vos tuviste la posibilidad de escuchar las palabras de Gustavo Martinelli cuando habló, lo que fundamentalmente estuvo presente en la carrera en estos 50 o más ahora de años con su profesión, era la palabra adonoren, 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 él trabajó prácticamente 30 años o un poco más en el hospital, no me acuerdo cuándo, y 25, adonoren. O sea, no quería soltar, en ningún momento quería aflojar de trabajar, adonde había... ¿Cuánto ha cambiado eso, no es tan fácil encontrar una persona, digamos, dentro de la medicina con tantas actividades adonoren? No, 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 un empuje increíble, él nunca fue una persona que, si bien mi hermana y yo estamos en la rama, digamos, médica, mi hermana es bioquímica, bueno, yo soy médico, él nunca, nunca insistió, nunca fue un tipo que nos persiga para que nosotros estudiemos, nada, pero evidentemente, y a eso voy, su ejemplo, desde lo laboral fue tan intenso que en definitiva terminamos nosotros inclinándonos por la asistencialidad, por una profesión así tan, digamos, tan asistencial como la que desarrollamos, ¿no? Así que, realmente, yo estoy muy contento que esto haya sido con él en vida, mi papá está por cumplir 88 años. ¿Es que es importante en este momento? Es importante el reconocimiento y creo que es, digamos, es superlativo el reconocimiento para nosotros, lo valoramos muchísimo. El pueblo lo pedía, lo hemos constatado en los medios, cuando lo hemos invitado, la gente está muy contenta por la distinción. Sí, 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 bueno, y él siempre basó prácticamente su, o sea, tuvo mucha empatía con la gente, recibió muchísimo de la gente, lo recibe actualmente porque van a casa a visitarlo, a casa de mi hermana, donde él está ahora actualmente, y lo van a visitar, recibe afecto y él se siente muy reconocido, y eso para nosotros es importantísimo, porque eso lo alimenta su espíritu. Gracias.